Un cordial saludo a toda la comunidad universitaria. Como ya es costumbre, haremos un breve resumen de los principales temas del mes de junio. Sin embargo, no quiero dejar pasar la oportunidad para reafirmar un llamado muy importante que hemos hecho a lo largo de los últimos meses. Un llamado a la empatía. Recordemos siempre que las personas con las que trabajamos, con quienes convivimos y principalmente nuestra comunidad estudiantil, están atravesando situaciones difíciles por la crisis que enfrentamos. La salud mental importa. Más adelante, la Vicerrectora de Vida Estudiantil nos comentará más sobre las acciones que hemos emprendido como administración en este importante tema. Les presentamos nuestro resumen del mes de junio. La salud mental es una prioridad de esta administración. Hemos articulado un equipo interdisciplinario que lidera la Oficina de Bienestar y Salud con representación de varias unidades académicas y administrativas vinculadas al tema con el fin de actualizar el protocolo institucional de atención a los comportamientos suicidas. Con esta acción, buscamos brindar un abordaje más integral y más ajustado al contexto y desafíos actuales que enfrenta la comunidad universitaria. El protocolo actualizado nos permitirá avanzar hacia la creación de una estrategia institucional en promoción de la salud mental, prevención y mitigación de riesgos asociados al malestar emocional, así como atender de forma integral la salud de la población universitaria. De esta manera, se fortalecerán las coordinaciones que ya realizan la Oficina de Orientación y la Oficina de Bienestar y Salud, que han permitido decenas de actividades de prevención y más de 2.200 consultas psicológicas a través de atenciones individuales y grupales. Con el fin de ser un uso eficiente de los recursos de la universidad en investigación, dimos el banderazo de salida al proyecto Equipo UCR, mediante el cual buscamos levantar un inventario único de todo el equipo científico con el que cuenta la universidad en sus unidades, centros e institutos de investigación. Así, las personas investigadoras podrán coordinar su uso en cualquier unidad, siempre teniendo en cuenta los más altos estándares de responsabilidad y cuido. De esta forma, garantizamos el mayor aprovechamiento de los recursos existentes y los destinados para inversión en equipo nuevo. Como parte de las giras integrales planeadas desde la rectoría, los días 23, 24 y 25 de junio, realizamos una gira a la provincia de Limón, con la finalidad de fortalecer el impacto de la universidad en esta zona. Entre otras actividades, visitamos la Reserva Biológica Itoicerere, la más extensa del país, de cara a la negociación de un convenio con el SINAC para potenciar la investigación y la acción social de la UCR en la región. También participamos en un encuentro interinstitucional con el objetivo de dialogar sobre el presente y el futuro de la educación en la provincia de Limón, al que asistieron autoridades públicas y otros actores de la sociedad civil, y se analizaron las necesidades y los proyectos requeridos para aumentar el desarrollo de la educación en la región caribe. Gracias por ver el video.